Los desconocidos se harán famosos en este programa, famosos como nuestro humorista invitado de esta noche y es famoso desde su época del ejército porque era el único soldado que andaba con un muñeco de peluche debajo del brazo. Los demás soldados se burlaban de él, pero lo que no sabían es que el soldado Muñoz estaba preparándose para convertirse en ventrílocuo. Nació en Popayán, psicólogo infantil de la Universidad del Cauca. Recibamos con un fuerte aplauso a Jorge Muñoz Tato. ¡Cocinando suave, papito cocinando! ¡Juje! ¡Venga, mami! Bueno, bueno. Yo con ganas de cambiar de ventrilo. ¡Venga, mami! ¡Montá, tato! ¡Otra noche! ¡Otra noche! Estamos muy contentos de estar aquí. Calle, hermano, que trabajo yo. A ver, primero que todo decirles estoy muy contento de estar aquí. ¡Miren nomás quién vino! Tato, por favor. Hola, mamacita. Yo soy muy malo. Sí, ¿sí o no? Estamos aquí... Usted calle. Está bien, ok. Quería hablar de la gente. La gente es muy chistosa. Ahorita tenía allá atrás una amiga que me decía, Tato, tiene horas... Y se miraba la mano. Yo no entiendo. Por qué, si van a preguntarle, ahora tienen que mirarse la mano. ¿Acaso yo no sé dónde tengo el reloj? ¿Acaso cuando van a ir al daño se miran el Tato, Tato, por favor? No, es que es cierto. Las mujeres son muy chistosas. Hay gente que es muy chistosa. Cuando indica una nena bien linda a cine y empieza, uno está en la película y dice ella, ¡Ay, si diste eso! Y uno... No, yo pagué las boletas para mirar el techo. Por favor, muchachas, no sean así. ¿Qué tal, bien? Sí. Están como desanimados. ¿Vamos a cantar o qué? Sí. Órale. Vean, tenía invitado a un mariachi, pero le tocó quedarse peinando a una amiga. Malo, ¿sí o no? Tato. Está bien. Vamos con música, entonces. Música ranchera, Tata. A ver, todos arriba. Esto es un asfalto. Voy. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Se llora alguna bronca con mujeres. No hay golpe más tenaz para los hombres que el que le dan a uno a esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si es que desquitarte tú, si es que desquitarte tú prefieres, consíguete una mona para el jueves, también una negrita para el viernes, y enverracamos de una esas mujeres. Atalas, con dos o con tres metros de cabullas, y encierra las que queden allá juntas, miringas pa' que muestren sus ricuras. Atalas, Atalas, con caballos, con caballo, con bandera, no las talles, que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a esos detalles. ¡Olé! Calero, conocí una trima mía. Tato, por favor. ¿Se ha fregado ahí donde lo ven? Ah, chito, señor. Yo no digo nada. ¿En estos días le han salido la trima, yo? Tato, por favor. Tengo un amigo mexicano que llega y se acerca y me dice, ¡Tato! En México somos 100% meros mexicanos, meros machos. Le dije, no, hermano. Aquí en Colombia somos la mitad hombre, mitad mujer y la pasamos más bueno. No, no. Háblenos de las mujeres. ¿Por qué tiene que hablar siempre de las mujeres? Porque son el ser más hermoso sobre las as de la tierra. No van a pensar lo mismo ahorita cuando diga lo que tiene que decir. Usted porque no se calle, hermano. Déjeme trabajar, hermano. ¿Usted se imagina qué sería este man sin mí? Tato, por favor. Estoy buscando ventriloquia nueva. ¿Angelito? ¿O la diablita, mamacita? Bueno, bueno, claro. Las mujeres sí se mandan a hacer muchas bailas. Estuve viendo un salón de belleza y en la lista de precios con todo lo que se mandan a hacer. Dice que el blower. ¿El blower? ¿Ustedes saben qué es un blower? ¿Sí? Sí. ¿Qué es un blower? ¿Es un peinado o cepillado? Peinado. ¡Eso! Imagínese usted. Blower. Blower. Estoy ya está borracha. Ni un trago más. Tato, por favor. El blower es cuando las mujeres no están contentas con lo que tienen. Si son crestas, quieren ser lisas. ¿Sí o no? Sí. Y si son lisas, quieren ser crestas. Sí. Entonces, te hagan como 50 mil pesos para que las mechoníen. Allá. Con una plancha. Empiezan a calor. ¿Sí o no? Con calor. Sí. Y es un cepillo y una plancha y... ¡Vele! 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 45 minutos más tarde. ¡Ay, mira! Aquí te quedó un mechoní. ¡Tome, mijo! Les arrancan un poco de trata por eso. Y yo no mechoní en las gratis. Y dicen, ¡derracan! Lo que pasa es que... No, señor. Es que las mujeres se mandan a hacer... Bueno, está bien que se mandan a hacer el manicure, el pedicure, todo eso. ¿Sí o no? Pero hay una cosa, señores, que ustedes no saben. Las mujeres se mandan a hacer la detilación con cera. ¡Ay, ay, ay! Sí, señora. ¡Ay, ay, ay! Tengo una amiga que no... Que las cejas... Para los que no saben, la detilación con cera es una vaina que se echa un patelito y se echa cera caliente. Al rojo vivo esa vaina. ¡Quítenme las cejas! ¡Chao! ¡Oh! ¡Que a mí que me venga a quitar el hígote! ¡Oh! Les cuento que yo ensayé eso. No se lo recomiendo ni al peor enemigo. Ocho días con esas coloradas... Pero ahí no termina la cosa. Tato, por favor. No, las mujeres se mandan a hacer muchas otras. ¿El qué? ¡El bikini! ¡El bikini! ¡Y hay diferentes clases de corte! ¡Tato, por favor! ¡No es en serio! ¡Que el Charlie Chatlin! ¡Que el... ¡Todos! ¡Hasta el calerito! ¡Ahí el calerito! ¿No? ¡Que es así todo chico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, se la tengo al rojo a Calero! ¡Calero! ¡Salud! ¡Le mando una tía! ¡Ja, ja, ja! ¡Y la que está atreza también! ¡Tato, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! Las mujeres hagan que 20.000 pesos tornaranse de tilar una tierna. Si no tienen los 20.000, o si tienen solo 20.000, se mandan a tilar media tierna. ¡Ojo, señores! Porque la niña puede parecer muy linda y hermosa. De tierna, de la salda para acá. Pero de aquí arriba parece un futbolista. ¿Qué es eso? Tático, sigamos. Tengo un chiste. Habían dos boquinetos. Tato, por favor. ¿Usted sabe cómo hacen los boquinetos? No. Estaban dos boquinetos poniendo un bondillo y el uno teniéndole la mesa y el otro teniéndole un bondillo. ¡Un bondiño! ¡Eres no me heco! No hay malos. Tato, por favor. Y empieza y enrosque, enrosque. Y no lo enroscó bien. Y llega y le dice el de abajo. ¡Ajúntelo! El otro. ¡Eh! ¡Ajúntelo! Y el otro llega ahí. ¡Buuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! Este está intentado, por favor. Es muy bueno. ¡Ajúntelo! 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 ¡Ajúntelo un aplauso para Tato. ¿Qué hubo? ¡Oye! ¿Qué más, señor? ¿Cómo va? ¡Helima y bien! ¿Qué ha habido? ¡Bien! ¿Qué más? Venga, ¿y este qué trajo? ¿Quién es? Ese es nuevo, ¿verdad? Ese es otro, sí Ah, ¿es otro? Sí, es que toca cambiar cara porque le suda mucho la pierna, usted sabe Y uno resulta con más olores No, tranquilo, no señor Oiga, más respeto señor, tranquilo Oye, ¿y la novia dónde la dejó? Con novia Ah, ¿usted no tiene novia? No, no tengo novia, mentira mi amor, no tengo novia Eso le dice a todas, ¿no? O sea, Calero ¿Qué? Si quiere que lo haga quedar una delante de todo el mundo ¿A mí? Toda Colombia Ay señor, usted no tiene nada que contar mío Que pena ¿Que no? No, pues no Además que lo tiene chico Tato, Tato, por favor No, no, no Lo di en calzoncillo Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para Jorge Muñoz Y para Tato también Fuerte el aplauso para Jorge Muñoz Gracias.